¡Suscríbete al canal! Desde la UNN en Coral Noticias preocupantes Parece que el príncipe heredero Valerian ha desaparecido Así es, Donnie Estaba previsto que el príncipe Valerian Hablara en la presentación del nuevo crucero de batalla La Estrella Blanca Pero el príncipe no ha aparecido Y la ceremonia ha comenzado sin él Sin comentarios por parte del gobierno Pase lo que pase En la UNN esperamos que el príncipe esté bien ¡Eh! Al chaval le va bien De momento ¿Me vas a contar de qué cojones iba eso? Tío Estas últimas semanas Ayudándote en tu cruzada Ahora sé que es la verdadera libertad Pero acabará Cuando aparezcas en plan Héroe Por una causa que me importa una mierda Y eso que decías de hacerle un favor a la humanidad Y ya de paso cobrar bien Cuanto más cerca estamos de tu reina de espadas Digamos que los planes no siempre salen bien, Gili Te necesito para esto, Tychus Confía en mí Por los viejos tiempos Vale, vale Estoy contigo Ese es mi chico Viejos tiempos ¿Qué tal por aquí abajo, jefe? Mejor ahora que hemos recuperado a nuestro viejo comandante Oh, y nuestro nuevo mejor amigo, el príncipe Azul Ha venido con unos planos mejorados para el crucero de batalla He estado trabajando en unas modificaciones interesantes para nuestras naves Las comprobaré Allá donde vamos necesitaremos toda la potencia de fuego Allá donde vamos necesitamos He hecho nuevos contactos Échales un ojo Manos a la obra Manos a la obra ¿Sigues creyendo que no deberíamos trabajar con Valerian? Mengs resultó ser un dictador despiadado, pero su hijo no tiene por qué ser igual. Le he seguido hasta el infierno, señor. No voy a dejarle ahora. Muy bien. Esa tregua no durará para siempre. Solo lo justo para acabar el trabajo. A título personal, buen trabajo con Tycus. Llevaba tiempo pidiendo una paliza. Bueno, chaval. Ya tenemos el último artefacto. Puedes tomar posesión de todo el conjunto cuando quieras. Gracias, comandante. Y bien hecho. Realmente tiene tantos recursos como me habían hecho creer. Creo que la balanza se inclina a nuestro favor. Más nos vale. Para dejar este artefacto en la misma puerta de Kerrigan, vamos a necesitar toda la suerte del mundo. Cálmese. Tendremos el respaldo de la poderosa flota del dominio. Claro. Todo está en marcha para el acto final. La invasión de la colmena principal Cerkenchar. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Asegúrese de estar totalmente preparado, comandante. El destino aguarda. Tenemos el Odín. Ahora podemos utilizarlo para tomar los estudios de la UN en Coral. Cuando el Odín acabe con sus defensas, emitiremos las pruebas que tenemos contra Mengs. Nos atacarán con toda su fuerza. Se hablará de esto durante años. Aún no saben de nuestro asalto a las instalaciones Valhalla. El dominio ignora que hemos robado el Odín. Me he cobrado un montón de favores, pero el Odín está en tierra con Tychus dentro. Matt, eres un prodigio. Ha debido ser una operación complicada. Ni se lo imagina, señor. No dejaré que nada nos impida desenmascarar a Mengs. Así que todavía esperan grabarlo en los estudios de la UN en hoy. Eso es. Y no les decepcionaremos. Como es el único con experiencia, Tychus manejará el Odín y atacará por sorpresa a los guardias del estudio. Esto les confundirá unos minutos y no sabrán a quién atacar primero. Y durante la confusión, estableceremos una avanzada usando el centro de mando que conseguimos antes. Retorcido, Matt. Me gusta. Si Tychus causa suficientes destrozos durante el ataque sorpresa, será relativamente fácil lanzar la emisión. Y recordad, solo tenemos unos minutos antes de que el dominio sepa que Tychus maneja el Odín. En cuanto lo sepan, usarán todo lo que tengan para detenernos. Pase lo que pase, le daremos a Mengs una emisión de la leche. Hagámoslo. Estoy en la red de seguridad del dominio, determinando sus posiciones. Vamos, Tychus. Lúcete. Creí que no me lo pedirías. Me ha seguido a casa. Puedo quedármelo. No bebo. Lo que me había seguido a mi. Me ha seguido a casa. Si. Aquí a mi. Voy a mover. Voy a jugar. Voy a jugar. Voy a jugar. Si. ¡El Odín se ha sublevado! ¡Repito! ¡El Odín se ha sublevado! ¡Destruidlo! Piloto rebelde, aquí el general Warfield del dominio. Ríndase o le derribaremos inmediatamente. ¡Trabajo sucio! ¡Dragna Rock and Roll! Espero que esto tenga seguro. Me ha seguido a casa. ¿Puedo quedármelo? ¡Apartaos, que doy! ¡Esto está chupado! ¡Me gusta! ¡Legador atacando a Odín se ha sublevado! ¡Esto está chupado! ¡Apartaos, que doy! ¡Dragna Rock and Roll! ¡Bajo sucio! ¡Dragna Rock and Roll! ¡Apartaos, sucio! ¡Me gusta! ¡Esto está chupado! ¡Apartaos, que doy! ¡Me gusta! ¡Esto está chico! ¡Ragnarok and roll! ¡Abajo sucio! ¡Espero que esto tenga seguro! ¡Abajo sucio! ¡Ragnarok and roll! ¡Esto está chico! ¡Me gusta! ¡Aportaos que voy! Ha saltado una alarma. No tardarán mucho en echarme de su sistema. ¡Sin prisa, chaval! No puede un hombre disfrutar con su trabajo. ¡Ragnarok and roll! ¡Esto está chupado! ¡Trabajo sucio! ¡Esto está chupado! ¡Apartaos que voy! ¡Apartaos que voy! ¡Trabajo! ¡Casi no queda tiempo! ¡A ellos tampoco! ¡No te preocupes! ¡Aparto sucio! ¡Codín sublevado localizado! ¡Destruidlo! ¡Me gusta! El dominio ha pasado a un canal seguro. Ya no puedo rastrear sus posiciones. Pero he accedido a la red de la UNN. Las tropas deben proteger una de las torres el tiempo suficiente para emitir nuestro mensaje. Para emitir el mensaje a todo el dominio, debemos controlar las torres de transmisión lo suficiente como para cargar los datos. Cualquier unidad puede hacerlo. Apuesto a que Mengs hará algo al respecto. ¡En marcha! Nuestra base está lista. Le transfiero el control ahora, señor. Me ha seguido a casa. ¡VT! ¡He preparado! ¡Me has asustado! No hay suficientes minerales. ¡Maquinaria en camino! Estos toros son más pequeños que el Odín, pero se manejan mejor. ¡Y arrean fuerte! ¡Disfrutadlos! El grande es mío. ¡VCE preparado! ¿Malas noticias? ¡Te estaba esperando! ¡VCE listo! No hay suficientes minerales. A ver cómo se porta esta belleza. ¡Apartaos! ¡VCE preparado! ¡VCE! Me ha seguido a casa. ¡VCE! ¡VCE allí! ¡Este está chupado! ¡VCE! ¡VCE! ¿Qué le pasa a esa cosa? ¡Se ha vuelto loca! A ver cómo se porta esta belleza. Espero que esto tenga seguro. Me gusta. Me ha seguido a casa, ¿puedo quedármelo? Están atacando la base. A ver cómo se porta esta belleza. Espero que esto tenga seguro. Me ha seguido a casa. Espero que esto tenga seguro. VCE listo. Esto está chupado. Me ha seguido a casa. Se necesitan más depósitos de suministros. No hay suficientes minerales. Se necesitan más depósitos de suministros. 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 ¿Qué pasa? A ver cómo se pone. Primera transmisión cargada. Ni siquiera Mengs podrá librarse de esta. Transmisión grande. Transmisión grande. Solo hay un hombre tan arrogante como para creer que se saldrá con la suya. Reynor. ¡Ja! Por una vez, Arturus, eres tú el protagonista. Disfruta del espectáculo. Lo sabía. Warfield, envía a tus hombres. Quiero la cabeza de Reynor, ¿está claro? Y la de todos sus amigos terroristas. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. No hay suficientes minerales. ¡No! No hay suficientes minerales. Oh! Esto es lo podemos hacer. Agro sesión. El retrato no es consciente. No hay suficientes n hadi. Explorador informante. A ver cómo se corta esta belleza. Están atacando la base. Me ha seguido a casa. ¿Puedo quedármelo? Este poderoso gigante de hierro es el testimonio de la habilidad y la determinación de los ingenieros y científicos del dominio. ¿Quién quiere un poco? ¡Nos va a matar! ¡Socorro! Me ha seguido a casa. A ver cómo se porta esta belleza. Me ha seguido a casa. ¿Puedo quedármelo? No hay suficientes minerales. ¡Joder, la hostia! A ver cómo se porta esta belleza. No puedo detenerlo solo. ¡Joder! ¡Joder, la ventaja! ¡Bajo, sucio! ¡Apuntazo! ¡Joder! ¡Joder, la ventaja! ¡Joder! 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 ¿Qué está pasando? ¡Mayday! ¡Mayday! Me ha seguido a casa. ¿Puedo quedármelo? ¡Tractarroquias! Esto está chupado. ¡Mayday! ¡Mayday! Mejora completa. A ver cómo se pone esto. Mejora completada. Mejora completada. Fallo de seguridad en una de las torres. Equipo Alpha, a por ellos. A ver cómo se porta esta belleza. Transmitiendo el sucio secretito de Mengs al dominio. Yo a casa. Puedo quedármelo. Campo de minerales agotado. La tenacidad y ingenio humanos se han ido para forjar la respuesta definitiva a la amenaza. A ver cómo se porta esta belleza. Lista para darme el tiro. Pero si me gusta. Puedo quedármelo. Me gusta. Bajo sucio. Puedo quedármelo. ¡No! 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 Nadie se queja en el coste de esta magnífica máquina! Pero no un prestito. ¿Qué prestito tiene la seguridad de vuestros seres y queridos? Atacan una torre. Equipo Bravo, destruidlos. Mejora completada. Campo de mineral. Inflacable. Inagotable. Invencible. Perú es un emotivo símbolo de la inagotable fuerza del dominio. Terra. Esa es la última. Veamos qué piensan de su querido emperador ahora. Transmisiones enviadas, señor. Todos los mundos del dominio han recibido un boletín especial sobre Mex. Punto de seasons目前. Cap proprietor. Destemoso de aguas. Necesito de aguas. Saúl. Visita. Puede. 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 Estos escandalosos descubrimientos Una verdadera oleada de oposición El emperador ha celebrado una rueda de prensa hoy ¿Qué responde a esas acusaciones de genocidio? El uso de alienígenas Le aseguro que esas calumnias son infundadas e irresponsables Señor, ¿mantiene que la devoción desinteresada por la gente sigue siendo la base de su gobierno? Por supuesto Me eligieron para velar por los intereses de la humanidad El poder personal nunca fue mi meta Entonces, ¿cómo clasificaría esta declaración? Nadie me detendrá Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie Gobernaré este sector Coluberé reducido a cenizas No pienso tolerar esto ¿Pensáis que podáis interrogarme? La entrevista ha terminado Me encanta ver cómo se retuerce Pero el dominio le dará la vuelta a todo, como siempre Esta vez no Men siempre ha utilizado los medios como arma Y los hemos vuelto en su contra Con una emisión, hemos obtenido una victoria mayor que con 100 batallas Tendrás razón Para eso hemos empezado esta revolución Aún nos queda mucho por hacer Pero tal vez hayamos empezado algo Corazón y mente, jefe Como usted dice siempre ¿Sabes, Matt? Algún día serás el líder de esta panda de capullos Oh, no Para eso le tengo a usted, señor No 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 Gracias por ver el video.